Hola amigos de Casi Místico, hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas de la historia para descubrir la verdadera vida de los piratas durante la edad de oro de la piratería, desde las historias románticas que nos contaron de niños hasta la cruda realidad de los mares del Caribe. Exploremos cómo era realmente ser un pirata en los siglos XV y XVI. Prepárense para una aventura llena de sorpresas y descubrimientos. La edad de oro de la piratería, mitos y realidad. La fascinación por los piratas ha sido una constante desde la infancia, alimentada por historia y películas. Sin embargo, la realidad de la vida pirata durante la edad de oro de la piratería, entre los finales del siglo XV y los principios del siglo XVI, distaba mucho de ser romántica. Este periodo, especialmente en el Caribe, vio florecer la piratería con barcos que imitaban la estructura jerárquica de los navíos de guerra. En estos barcos, los marineros más novatos conocidos como ratas de bodega soportaban las peores condiciones, realizando tareas duras en ambientes insalubres. La tripulación se componía de individuos que se unían por desesperación o eran forzados a bordo, incluyendo esclavos capturados para remar en galeras, especialmente en el Mediterráneo. La composición étnica de los piratas del Caribe era diversa, con una mayoría británica durante el último periodo de la edad de oro, que fue entre 1715 y 1725. Los conflictos políticos y religiosos en Escocia llevaron a muchos jacobitas derrotados a convertirse en piratas. La piratería también se extendía al Océano Índico y Mediterráneo, con piratas de diversas nacionalidades, algunos de los cuales se convertían al islam y se unían a tripulaciones musulmanas. La vida cotidiana de los piratas era dura y peligrosa. Preferían atraer barcos marcantes utilizando la intimidación y la artillería más que el combate cuerpo a cuerpo. Los jóvenes a bordo realizaban tareas cotidianas y se convertían en artilleros durante los combates. La velocidad y la maniobralidad de los barcos piratas eran esenciales, y la artillería pesada era limitada debido a su costo y peso. El equipo de un barco pirata era en su mayoría reemplazable, excepto por especialistas como el carpintero y el médico, cuyas habilidades eran vitales. La jerarquía pirata incluía el capitán, el contramaestre y el intendente, roles cruciales para el éxito de las operaciones y la distribución del botín. El equipo de un barco pirata era en su mayoría reemplazable, excepto por los especialistas como el carpintero y el médico, cuyas habilidades eran vitales. El carpintero era responsable de mantener el barco en condiciones de navegabilidad, reparando cualquier daño estructural que pudiera poner en peligro la embarcación. Esto incluía desde arreglar el casco hasta reparar los mástiles y las velas. Sin un carpintero competente, un barco pirata podría quedar varado o hundirse tras un enfrentamiento o una tormenta. El médico, por otro lado, era esencial para la salud. ¿Y la moral de la tripulación? En un entorno donde las heridas de combate, las enfermedades y las infecciones eran comunes, el médico debía ser capaz de realizar cirugías, tratar fracturas y manejar enfermedades con los limitados recursos disponibles a bordo. Su habilidad para salvar vidas y mantener la tripulación en condiciones de luchar y trabajar era crucial para el éxito de las operaciones piratas. La jerarquía pirata incluía al capitán, el contramaestre y el intendente, roles cruciales para el éxito de las operaciones y la distribución del botín. El capitán era el líder indiscutible durante los combates y las decisiones estratégicas, pero su autoridad podía ser cuestionada y revocada por la tripulación si se consideraba que no estaba actuando en el mejor interés del grupo. Esta democracia relativa era una característica distintiva de la vida pirata. El contramaestre era el segundo al mando y se encargaba de la disciplina y el mantenimiento del orden a bordo. Supervisaba las tareas diarias, asegurándose de que la tripulación cumpliera con sus deberes y que el barco estuviera en condiciones óptimas para navegar y combatir. Además, el contramaestre buscaba un papel clave en la organización de los abordajes y en la distribución del botín, garantizando que todos recibieran su parte justa. El intendente, también conocido como cuartel maestro, era responsable de la logística y el suministro. Se encargaba de la distribución de alimentos, agua y otros suministros esenciales, así como la gestión del botín capturado. En muchos casos, el intendente también lideraba los equipos de abordaje durante los ataques, demostrando su valentía y habilidad en combate. La lucha contra la piratería fue intensa, con muchos capitanes piratas enfrentando tormentas peligrosas y la falta de disciplina en tripulaciones. El auge de la piratería en los siglos XVII y XVIII se debió al florecimiento del comercio atlántico. Los piratas capturaban mercancías comunes como azúcar, tabaco y ron, que debía venderse rápidamente. Los piratas necesitaban establecer relaciones con asentamientos costeros para comerciar y obtener provisiones. Muchos tenían permisos oficiales para saquear, conocidos como patentes de corza. La historia de la edad de oro de la piratería se divide en dos períodos, de 1680 a 1700 y de 1715 a 1725, con muchos corsarios operando legalmente durante la guerra de sucesión española. Después de la guerra, algunos corsarios continuaron como piratas. La disciplina en los barcos piratas era estricta, con castigos físicos comunes. La alimentación era básica y la escasez de agua potable, un problema constante. Los piratas a menudo se reclutaban marineros capturados y esclavos africanos para reponerle sus tripulaciones. La distribución del botín seguía en reglas estrictas, con diferentes proporciones según el rango. Las tradiciones y supersticiones eran importantes, y los piratas usaban una variedad de banderas para engañar a sus enemigos. En el Caribe surgieron puertos piratas como Port Royal, Nassau y Tortuga, donde las autoridades locales a menudo toleraban sus actividades. La actividad en los barcos piratas estaba marcada por la ausencia de mujeres, fomentando relaciones entre hombres. Sin embargo, en los puertos, los piratas buscaban establecer relaciones románticas y en algunos casos formar familias. Algunas mujeres como Annie Bonny y Mary Reed se unieron a los piratas y se destacaron en combate. El último auge de la piratería en el Caribe ocurrió después de 1715, cuando las autoridades comenzaron a perseguir a los piratas con mayor eficacia. La era dorada de la piratería comenzó a declinar hacia 1718, con la captura o muerte de varios capitanes piratas conocidos. La persecución por parte de las autoridades y la incapacidad de los piratas para detenerse después de obtener un buen botín, llevaron el fin de esta era, marcando el auge de los estados, de colonias y el fin de la piratería como se conocía. Y así amigos, concluimos nuestro viaje fascinante y peligrosa vida de los piratas. Hemos visto que, aunque la vida pirata puede parecer emocionante en las películas, la realidad era mucho más dura y peligrosa. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse a Casimístico y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras históricas. Hasta la próxima navegantes.